Presenta Giane, 6 décadas, brindando todo para la conducción y eficiencia del agua. Giane, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda, Fircai, Sociedad Anónima. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, servicio, servicio e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima. Profesor, ¿qué pasará con el tiempo este fin de semana? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosario? Miguel, un gusto, un saludo a todo el país. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Sol, alguna nube y temperaturas que van a ir en ascenso. Pero estamos culminando el mes de noviembre, un mes totalmente atípico en cuanto a temperatura y volúmenes de precipitación. Como veíamos hace unos instantes, el volumen de agua que está llegando al río Uruguay va a continuar ascendiendo, provocando un ascenso en los niveles. Anomalías positivas en precipitación. Pero comencemos por el estado actual del tiempo aquí en la capital, a esta hora. 15 grados la temperatura ha descendido. El viento es de la componente este a 9 kilómetros la hora. La humedad relativa, 63%. Y la presión atmosférica, 1.025 hectopascales. Sistema de alta presión o anticiclón cubre el país. Vamos a ver ahora la imagen satelital. El satélite geoestacionario a una distancia de 36.000 kilómetros de la superficie terrestre. Vemos sobre el país cielos claros, algo nubosos, buen brillo solar. Cuidado con el sol. Pero sobre la provincia de Buenos Aires tenemos alguna coloración blanquecina, azulada. Es nubosidad. Lo que sí es preocupante es lo que tenemos precordillera, donde tenemos una nubosidad destacada con color azul y verde. Esto va a ser cierta inestabilidad que se va a acercar a nuestro país el día martes, miércoles aproximadamente. Vamos a ir viendo ya el lunes cómo se va a situar esta nubosidad y qué es lo que va a dar. Y hablando de qué es lo que va a dar mañana, lo vemos en la siguiente imagen. Sábado, domingo y lunes, sin lluvias en todo el país. Algo que mitiga, en cierto modo, la preocupante situación de la gente del litoral. Temperaturas que ascienden, salvo mañana que va a ser una de las últimas madrugadas bastante frías en el interior del país, en la región central, donde rondarán los 8 grados promedialmente. ¿Nieblas como fenómeno significativo? Sí. Pero una muy agradable jornada, el sábado, el domingo y el lunes. Cuidado con el sol. Y con las alimañas, perdón, que ha traído el caudal de lluvias. Obviamente. ¿Cuántos kilómetros me dijo el satélite geoestacionario? 36.000. ¿No tiene alguna foto para un amigo mío que me dice que la Tierra es plana? Mire, pero un poquito más abajo le saco una foto perfecta. Tenemos los satélites ahí. ¿Y qué? Es muy porfiado y bueno. Gracias, José. Que pase bien. Una buena jornada. Buen fin de semana. Presentó Gianni. Seis décadas. Brindando todo para la conducción y eficiencia del agua. Gianni. 60 años en movimiento. Domus. La más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda. Fircai. Sociedad Anónima. Y Fluido Dinámica. Expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica. Crea tu propio clima. La más moderna línea de maquinaria. 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 La más moderna línea de maquinaria.